¿Qué tal? Muy buenas a todos, soy Ronin1, en un vídeo más de Ark Survival Evolved. Esta vez les voy a enseñar a hacer las recetas, es bien fácil de hacer, o sea, bueno más o menos, porque necesitan un personaje de crafteo. Yo tengo un 90, bueno aquí estoy en local, pero yo en el oficial yo tengo un 90 y un 105, que es el de pelea, el pvp. Bueno, ese sería el 90 que tengo yo más o menos, ¿no? Y bueno, para hacer las recetas, necesitas una nota y los ingredientes. Tienes que hacerlas en el caldero, se hacen ahí, solo ahí. Y bueno, agregas la nota y ya te va a aparecer hacer receta, ¿ok? Los ingredientes los tienes que tener en tu inventario. 80, 100, 100 carnes, ¿no? Lo puedes hacer de menos, ahorita les muestro cómo. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer esta, ¿no? Metemos la receta y le decimos hacer receta, ¿ok? Aquí te dice crear la receta y para que tú la personalices. Miren, aquí está. Ahí está, para que vean. Va cambiando el color. Lo que es nada más es para darle así, algo vistoso, ¿no? Vamos a hacer algo random. Aquí le escribes el nombre, lo que quieras. Vamos a ponerle... Sin carnes. Y acá abajo... ¿Qué pasa con sin carnes, no? Entonces agregas... Son tres... Son ochenta, son cien. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, cien carnes, ¿no? O sea... Y haces la receta y te va a dar la receta. Ahora para craftearla solamente pones aquí. Me tengo que salir de ahí porque está como bugueada. Aquí está. Ya la puedo hacer, nada más enciendes. Y la está haciendo. Ahora, esa receta tiene... Te lo muestro bien. Miren, aquí ya salió. Vamos a apagar. Ok, aquí está, miren. La habilidad de fabricación. Solo que no puedo poner el cursor. Ahí la pueden leer. O sea, es... Comida. Ven ahí. Primero está peso, ¿no? O sea, del lado izquierdo, ¿no? Está en la imagen de la receta. Y ahí dice peso. Es lo que va a pasar, ¿no? Luego comida, mil ciento treinta y siete. Luego en la energía, son setenta y seis. Es lo que te va a recuperar, eso. Y luego la habilidad de fabricación. Eso es muy importante porque... Dependiendo del nivel de crafteo, de la habilidad de fabricación. Esta de aquí. Te van a salir mejores recetas. Entre más baja la tengas, te van a salir recetas muy feas. Entonces, sí, necesitas un personaje de crafteo para esto. Y bueno, salud, te va a recuperar ochocientos treinta y cuatro, ¿no? Eso. Y bueno, ahí están los requisitos de fabricación. Que son cien de carne. Y ahí está. A un lado de la imagen, en el lado derecho. Está el nombre de la receta, ¿no? O sea, dice plantilla, receta sin carnes, consumible, primitivo, ¿no? Luego hamburguesa con cien carnes. Quien la hizo, cocineros humanos y la tribu, ¿no? Igual, bueno, aquí ya te la comes. Esto te la comes. Y te va subiendo la comida. Poco a poco, poco a poco. Pero ahorita como estoy lleno. Pues no, no, no se va a ver, ¿no? Pero así hacen las recetas. Y ya dependiendo de... Tú como la quieras. Por ejemplo, 20 carnes también sale. Bien, la de 20 carnes es esta. Aquí está. Hacemos la receta. Vamos a darle ahí algo random, así ya. Aquí 20. 20 carnes. Aquí super yummy. Algunas veces han visto que alguna receta dice super yummy. Es porque quizá viene por defecto. Y aquí está. Ya le hice. Una con 20 carnes. Y esta es de 228 de comida. 16 de energía. Ahí está la habilidad de fabricación. 890. Y luego 167 de salud, ¿no? O sea, si no quieren gastar tanto. De todas maneras nada más tiene 100 de comida, ¿no? O sea, siempre te aumentas. Bueno, casi nadie se aumenta la comida, ¿no? O sea. Y así ya van haciendo sus recetas, ¿no? A mí me gusta hacer la de 100 carnes o 50 carnes, ¿no? Si tengo un dino ahí más o menos. Ya con esta receta. Ya puedes andar en la nieve sin problemas. Porque te recupera vida y comida. Y ya puedes andar en la nieve, pues, con el flak. O sea, con la armadura de metal. Ahora vamos a hacer las que son de... De... Agua, ¿no? O sea, las que llevan agua. Aquí está. Las mejores son... Esta. Yo siempre hago en recetas... De carne. Bueno, así para la comida. Siempre hago carne. Porque es la más fácil, ¿no? O sea... Lo que hay que hacer aquí es... Eh... Más con menos, ¿no? O sea... Para qué pones super ingredientes. Que es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces yo pongo nada más carne. Y pues ya hago pura carne, ¿no? Ya si quiero algo más especial, pues pongo carne cocinada. Pero que sea muy rápido de conseguir, ¿no? O sea... Que no sean super ingredientes, ¿no? Aunque igual y... Si te haces una... Una receta bien... Una receta bien fuerte, pues ya... Te va a ayudar mucho más, ¿no? Pero realmente... Pues nada más yo tengo 100 de comida y 250 de vida. Entonces... Pues hay más o menos la hago así. Con pura carne nada más. Ahora la del agua es así. Yo siempre las hago... Así más o menos. Esta... O sea, ¿qué te va a estar? Le pongo... Dos de limón. Dos de limón y 100 mejo berries. Esa es la otra. Esa es la que siempre hago. ¿Por qué limón y por qué la mejo berry? Porque son las que más dan agua. Entonces vamos a ver aquí. Y ya está. Ahora se receta. Y ya está aquí. Dos limones y 100 mejo berries. Nada más aquí le ponemos en beber. Para que nos cuente que sea agua. Porque si no, esto te lo va a contar como comida. Y entonces no te va a recuperar nada de agua, ¿no? La ponemos así genérica. Vamos a ponerla así genérica. Y ya está, miren. Ahí está. 342 de agua. 78 de energía. Y 85 de salud. La receta siempre va a salir igual. Mira, vamos a hacer... Voy a hacer otra. Siempre, siempre va a salir igual. O sea, no importa. Más bien, lo que importa es tu habilidad de crafteo. Para que cambien las recetas. Los ingredientes... Si son los mismos, te va a salir la misma. Mira. Aquí está. Y a ver, esta es la misma. Dos de limón. Y 100 mejo berries. Entonces, miren. Entonces, miren. Es que se vea lo más... Lo más rápido. Vamos a hacerla. Aquí está. La haces y ya la va crafteando. Aquí en el... En el... En el caldero. Aquí está. Ya está hecha la receta. Y aquí... La fecha de caudicidad, pues es bastante. Y si la guardas en un refri, es mucho mejor. O sea... Está muy bien estas para andarte viajando... Andar viajando en el servidor. O sea, por eso te ayuda muchísimo. Por ejemplo, esta me recupera salud también. Salud. Y el agua, ¿no? Que es para agua, ¿no? Que ya te la tomas. Y esa te va... Te va dando efectos con el tiempo. O sea... No es instantáneo. Te tomas una y ya te va haciendo el efecto ese. De lo que dice la receta. Aquí nada más... Nada más les... Por último les muestro estas recetas. Que había hecho. Son pruebas que hice. Por ejemplo, esta es de un limón. Un limón nada más. Y un limón te da 38 de agua. 1.7 de energía. Y 5 de... De salud, ¿no? Con esta habilidad de fabricación, ¿no? Esta. Esta con 100 mejo berries. Da 266 de agua. Miren, esta está baratísima. Y esta... Está bien porque... Sacar mejo berries es bien fácil. Pero si la combinas con la de limón. Pues te sale mejor, ¿no? Miren, 344. Vamos a comparar esta. Con la de 100 mejo berries. Igual, misma habilidad de fabricación. 8.90, 8.90, ¿no? Ahí la pueden ver. A un lado de peso. Del lado derecho. Dice habilidad de fabricación. 8.90. Y vean como si varía el agua. 342 a 266 que son con las 100 mejo berries, ¿no? Y la energía igual. Bueno, esto está casi no vario. Solo dos puntos. Y la salud, pues un poquito, ¿no? Pero lo que nos interesa es el agua, ¿no? Ya con esos dos limones ya mejoró, ¿no? Aunque pueden hacer la de 100. 100 mejo berries. Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, para no gastar tanto... Tanto ingrediente, ¿no? Ahora les muestro otras. Aquí se hicieron. Esta es de 100 mejo berries, es la misma. Esta... Miren, esta es de 7.40 de habilidad de fabricación. Y se hace con 100 mejo berries. Y miren, ya baja la calidad aquí. 161 de agua, 65 de salud y 65 de energía. Esta sí es con menos habilidad de fabricación. Esta... Estos son 6 limones. Y miren, con 6 limones esta está más o menos, ¿no? Vamos a compararla con la de 100 mejo berries. Ahí más o menos, ¿no? Por ejemplo, 6 limones casi no da energía, ¿no? Pero sí la de 100 mejo berries. O sea, que la mejor sería así la de 100 mejo berries, ¿no? Porque salud tampoco da... Y es mi misma habilidad de fabricación. O sea, con el nivel 90 que tengo. Y así podemos seguir, ¿no? Ya sería la... La idea es que ustedes vayan probando. Y vayan testeando, ¿no? ¿Cuál es su mejor receta? Ahí la comparten. A ver si... Si les sale una buena, pues ya para que todos sepamos. Y bueno, esta... Esta está bien buena. Sin... Sin, este... Carnes, 586 de comida. Salud, 576. Y energía, 53, ¿no? Y bueno, pues ya con esas puedes andar en el... En la nieve. Y aparte te recuperan energía esa. Súper bien esas cosas. Y bueno, pues ya no me quiero alargar. No me quiero extender con el video. Ya vieron ya más o menos cómo se hacen. Y cuáles son las... Más o menos las mejorcitas. Es pura carne. O sea, y pura mejor berry, ¿no? Para que no tengan que estar buscando ingredientes y tardándose más. De todas maneras, con la mejor berry queda bien. Y con la carne, ¿no? Bueno, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Déjame ver. ¡Hu! 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 Gracias.